¡Vuelve a la crítica! Paris Jackson se desnuda una vez más para promover la positividad corporal y de una manera como solo ella sabe hacerlo. La hija de 19 años del difunto Michael Jackson publicó una foto en Instagram en topless usando solo unos calzoncillos Calvin Klein, mientras posa sentada luciendo también sus tatuajes. No solo llama la atención por su look, sino también por llevar sus asilas sin depilar. Ella escribió al pie de la imagen, ¡Cómo da con mis rollos! Mmm, ingenio. Recordemos que la hija del rey del pop en mayo pasado fue duramente criticada por una imagen similar en topless y no dudó en responder desde su cuenta de Instagram. Más allá de su alocada personalidad, la jovencita ha sido solidaria en nobles causas como su aparición en el reciente Teletón para ayudar a los damnificados por los huracanes Irma y María y por el terremoto en México. ¡Suscríbete al canal!